A cuidar nuestros dientes. ¿Sabía usted que E-Salud registra que cerca del 90% de sus pacientes presenta problemas de salud bucal y que en la población en general de La Libertad la cifra es del 75%? Hemos levantado un perfil epidemiológico en el 2012 que arrojó cifras que nos ubicaba en un quinto lugar. La realidad no es de gravedad en términos de vida o muerte, pero sí preocupa. Por ello el Seguro Social lanzó una campaña a nivel nacional denominada Escuela Sin Caries, que consiste en inculcar hábitos de higiene y cuidado bucal en escolares de 6 a 12 años de edad. Tenemos 35 centros asistenciales, de los cuales 27 tienen odontólogos. Entonces donde tenemos un odontólogo vamos a hacer una alianza estratégica con un colegio, sea particular o sea estatal. Sean asegurados o no, brindarles a ellos los insumos, un cepillo dental, una pasta dental, un cepillo dental, brindarle talleres de educación, no solamente a alumnos, a padres y directores. Ya lo sabe, cepíllese los dientes después de cada comida, por lo menos tres veces al día y evite consumir muchas golosinas. En otros temas, el gerente de la Red Asistencial de la Libertad de Salud, Jaime Mora, señaló que el anhelado hospital de alta complejidad construido en La Esperanza atenderá al público a fines de junio. Ya hemos concluido ya la parte estructural y tanto es así que la primera semana de mayo ya se está recibiendo oficialmente la obra, eso ya es la estructura. En paralelo también se está realizando, ya me autorizaron Lima para hacer los cuadros correspondientes para hacer la convocatoria para los recursos humanos. Gracias. 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 Gracias.